Toma 827, la historia interminable, entre paréntesis, asiática estetón, detergente líquido para el mundo. Toma 827, la historia interminable, entre paréntesis, asiática estetón, detergente líquido para el mundo. Toma 827, la historia interminable, entre paréntesis, asiática estetón, detergente líquido para el mundo. Por la calle nadie parece normal, porque se asusta, si resulta que no quiere la verdad. Toma 827, la historia interminable, entre paréntesis, si resulta que no quiere la verdad. Toma 927, la historia interminable, entre paréntesis, si resulta que no quiere la verdad. Toma 927, la historia interminable, entre paréntesis, si resulta que no quiere la verdad. Toma 927, la historia interminable, entre paréntesis, si resulta que no quiere la verdad. Toma 927, la historia interminable, entre paréntesis, si resulta que no quiere la verdad. Toma 927, la historia interminable, entre paréntesis, si resulta que no quiere la verdad. Toma 927, la historia interminable, entre paréntesis, si resulta que no quiere la verdad. El final se volvió.